Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para compartir estos minutos de seguridad al paciente, de seguridad al medicamento. Primero, agradecer al comité organizador el darme la posibilidad a una enfermera de poder hablar de medicamentos y de intervenciones que realizamos en la consulta clínica. Muchísimas gracias por ello. Y, sobre todo, poder compartir con estos expertos, verdaderos expertos, y coincido, Jesús, en muchísimas de las cosas que hacemos día a día, la consulta de atención primaria. Cuando estuve hablando con Cecilia sobre la posibilidad de trabajar un poco todo lo relacionado con las intervenciones que realizamos las enfermeras en atención primaria, y más en 15 minutos, pues tienen que ver que es difícil intentar más o menos sintetizar todo lo que realizamos, pero intentarlo y no morir en el intento. Cuando estuve buscando información relacionada con todo lo que tiene que ver con el hecho de la adherencia, en casi todos los sitios, y es verdad, en todos los artículos, pues hablan un poquito de, centraron de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de qué quiere decir con el tema de la adherencia. Y muchas, estuve viendo muchas definiciones y muchas de ellas no me satisfacían, ¿no? Y al final llegué a ver esta, ¿no? Esta, en la que yo creo que tiene de punto de vista dos cosas importantes y que luego van a ser el eje de casi toda la ponencia que voy a desarrollar, ¿no? Y es, define la adherencia como que es el grado de coincidencia del comportamiento de un paciente en relación con los medicamentos que ha de tomar. Y yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero una de las cosas de valor añadido que tiene esta definición de adherencia es lo que sigue, ¿no? O sea, que no solamente con la medicación, sino con el grado de adherencia que puede tener con el seguimiento de una dieta, o con los estilos de vida, o con las recomendaciones, muchas de las que realizamos de los profesores sanitarios de atención primaria, ¿no? Y, además, lo que he dicho anteriormente, dos cosas más importantes y de las que yo creo que podemos tener, podemos hacer partícipes, son dos cosas, ¿no? Por un lado, habla de que el paciente, la participación activa la toma de decisiones del paciente y, por otro lado, de que es una conducta, ¿no? Esto de la adherencia y, por supuesto, al ser una conducta, yo creo que tiene que ver mucho con la educación. Bueno, está claro que el tema de la adherencia lleva implícito la prevención, ¿no? Entonces, intentar poder saber a qué pacientes en la práctica clínica pueden tener un perfil incumplidor, ¿no? Yo creo que es muy importante, pues, sobre todo, para prevenir este asunto, ¿no? Intentar establecer algunos mecanismos que nos puedan a nosotros ver de una forma rápida, sin muchos recursos y, sobre todo, que nos pueda servir un poquito, pues, para priorizar en este sentido cuáles de nuestros pacientes tienen un perfil incumplidor, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y yo creo que ahí se oscita un debate muy importante entre a quiénes los hacemos, a todos los pacientes que vienen a consulta o a otros que tengan, que queremos nosotros que pueden tener un perfil, ¿no? Por un lado, a todos los pacientes que dicen que se les podemos realizar, a todos los pacientes que vienen a consulta, porque muchas veces el hecho de tener una enfermedad no quiere decir, o muy encontrada la enfermedad, no quiere decir que tengan un cumplimiento, pues, lleva a una serie de cargas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver trabajar con una persona asistencial importante, tenemos que tener una presión a más de grupos, a presión de gente, el tiempo, la falta de recursos. Por lo cual, yo creo que es muy interesante muchas veces intentar identificar a qué pacientes tenemos que ver, ¿no? Y si miramos un poco en toda la evidencia, pues, yo creo que estamos todos de acuerdo que prácticamente los perfiles de incumplidores de todos nuestros pacientes podrían ser estos, ¿no? O sea, que podemos priorizar aquella tipo de actuación que tiene que ver con las personas polimedicadas, las personas ancianas, por supuesto, por supuesto, las personas que tienen múltiples patologías, pero permítame también incluir dentro de este grupo de pacientes que tienen un perfil incumplidor, pues, pacientes que tienen patologías crónicas complejas o pacientes que se les ha prescrito algún tratamiento y, sobre todo, a la hora de realizar una habilidad o de un manejo, yo creo que puede ser complejo, o, por supuesto, aquellas personas que tienen una pequeña o baja capacidad de autocuidado, pues, para manejar su medicación y sus incumplidores, ¿no? No solamente hemos estado hablando de que la adherencia es prevenible, sino que, además, es que debe ser multifactorial y debe ser multidisciplinar, y eso estamos de acuerdo. ¿Y por qué creo esto? Pues, yo como enfermero creo que, desde un punto de vista clínico, la consulta de enfermería, pues, es un sitio o es un recurso importantísimo hoy en día a la sociedad que tenemos, porque, gracias a este tipo de consulta de enfermería vamos a poder tener muchísima más información de los medicamentos de las personas, ¿no? Pero no solamente de la información, sino qué miedos, qué resistencias tienen a la hora de tomar este tipo de medicamentos. Yo creo que es una oportunidad única, pues, para comunicar con ellos, para establecer vínculos de confianza, para poder interiorizar un poquito más qué significa para ellos el tema de la adherencia y por qué no se lo toman, pues, yo creo que es importante, ¿no? Pero, a pesar de todo esto, existen algunas conclusiones, como, por ejemplo, el metaanálisis llamado por acá o por Lumillo, donde dice que pone de relieve que la disciplina enfermera, aunque bien posicionada para coordinar y suministrar intervenciones, pues, actualmente va a representar una fuerza subestimada a la imagen en la mejora de la adherencia terapéutica. A lo largo de este tipo de ponencia lo que voy a intentar es dar razones de por qué no me creo este tipo de conclusiones y, sobre todo, yo creo que una de las, para poder empezar, es un posicionamiento que tiene la OMS, ¿no?, donde reconoce a la enfermera como importante a la hora de trabajar el tema de la adherencia terapéutica con este tipo de pacientes y, sobre todo, relacionado con todo lo que tiene que ver con el tema educativo, ¿no? Y, además, recientemente se ha editado en la Comunidad de Madrid, pues, un proyecto que es este, ¿no?, un programa importante que es el de definición del rol de enfermedad entrenadora en autocuidado, donde, entre otras cosas, se ha puesto de moda, o sea, se han puesto en negro sobre el blanco cuáles son las competencias que debemos de realizar las enfermeras en la atención primaria, más concretamente en la Comunidad de Madrid, ¿no?, y donde muchas de ellas tienen que ver con el manejo de este tipo de adherencias, ¿no?, que es el de la competencia de entrenar, educar y de enseñar. Por lo cual, por eso digo que yo creo que cada vez más importante, pues, la labor del tipo de la enfermera en lo que tiene que ver con la adherencia al tratamiento farmacológico y, sobre todo, la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que es importante más o menos defender un poquito de que los pacientes toman las decisiones en base a qué, pues, en base y con respecto a la adherencia, pues, en base a los conocimientos que tienen sobre sus enfermedades, pero también sobre los conocimientos que pueden tener sobre sus medicamentos y, sobre todo, pues, los miedos infundados que muchas veces pueden tener sobre los efectos secundarios que tiene esto, ¿no? Por lo cual, yo creo que para intentar que este tipo de pacientes sean aliados nuestros y tomen una decisión participativa, la toma de decisiones, tenemos que irremediablemente informados, tenemos que irremediablemente motivarles y tenemos que irremediablemente empoderarles, ¿no? Por lo cual, por eso digo que yo creo que necesitan a las enfermeras en atención primaria, ¿no? Y no solamente para todo este tipo de cosas, sino, pues, para esto, para efectivamente dotar a este paciente de la capacidad del paciente activo, ¿no? Y de que realmente sentirles o hacer sentir a este tipo de pacientes que son los protagonistas sobre sus alos, ¿no? Como he dicho anteriormente, la definición de adherencia dice que es una conducta, que por lo cual es educable, ¿no? Y qué mejor forma que las enfermeras trabajan con la conducta a través de un método. Y por eso propongo el proceso de enfermería como un método, pues, para trabajar el tema de la adherencia, ¿no? Nosotros, a través de este tipo de procesos de enfermería, nos vamos a poder identificar y valorar cuál es la adherencia a este tipo de tratamiento de los pacientes y, dependiendo de ese tipo de adherencias, pues, vamos a poder desarrollar una serie de intervenciones, muchas veces estandarizadas, muchas veces en concordancia o en acuerdo con este tipo de pacientes que nos van a poder servir, pues, para intentar ayudarles a cambiar este tipo de hábito, ¿no? Para que sean mucho más adherentes. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día en la atención primaria? Pues, fijaos, cualquier enfermera, antes de realizar cualquier tipo de intervención, pues, lo primero que debe realizar es una intervención por patrones funcionales, ¿no? Esta valoración por patrones funcionales nos puede llevar a la utilización de algunos recursos que en la atención primaria tenemos, como es el caso, por ejemplo, de este, ¿no? Que es una valoración integral a través de recursos como la atención primaria, donde muchas de las preguntas que realizamos con este tipo de valoración tienen que ver con la adherencia, tanto del tratamiento farmacológico como del tratamiento no farmacológico, ¿no? Y, una vez valorado o identificado cuál es la conducta de este tipo de pacientes, nos van a permitir definir o identificar algún tipo de identificaciones o algún tipo de diagnósticos enfermeros que nos van a poder identificar y nos van a poder elegir junto con el paciente, pues, una serie de intervenciones que yo creo que son muy importantes a la hora de valorar este tipo de actuación, ¿no? Como he dicho anteriormente, poder más o menos revisar el tema de la adherencia al tratamiento con un solo en factores yo creo que es casi imposible, ¿no? Y, como hemos dicho, del término adherencia sucede muchísimos factores que pueden estar influyendo para que un paciente no se tome este tipo de medicación y, por lo cual, cualquier intervención que podamos plantearnos o que nos podamos colaborar con el paciente para realizar a cabo, pues, tiene que estar visto desde un punto de vista multifactorial, ¿no? Entonces, analizando un poquito todos los artículos y toda la... Llegué a cabo este, que me gusta mucho esta planificación, donde refería de que deberíamos de intentar o de resumir este tipo de intervenciones basándonos en cinco barran de grupos, ¿no? Y, a lo largo de este tipo de comunicación que voy a realizar más adelante, pues, vamos a intentar integrar qué realizamos en cada una de ellas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con intervenciones técnicas, las intervenciones que realizamos con la conducta, todo lo que tiene que ver con las actividades educacionales, el apoyo social en la familia, la importancia que tiene esto en la toma de decisiones del paciente, y, por último, qué influye en el sistema sanitario en la realización de la toma de adherencia, ¿no? Si realizamos, si empezamos, por ejemplo, con las intervenciones técnicas y Jesús, yo creo que vamos a coincidir muchísimo. Si identificamos como la complejidad del tratamiento como una de las posibles faltas del por qué el paciente no se toma de una forma correcta la medicación, yo creo que es importante que cualquier intervención que realizamos las enfermeras en base a reducir en todo lo posible y en coordinación con el médico, por la complejidad del tratamiento y de que sepamos evaluar y evaluar de una forma correcta de cómo se deben de tomar estos tipos de pacientes y la habilidad que tienen para desarrollarlos, yo creo que está muy bien traído, ¿no? Entonces, cualquier intervención que tiene que ver con la simplificación, con la reducción y con la conciliación, además que con la optimización de este tipo de recursos y este tipo de medicación, yo creo que puede ser muy importante. ¿Y qué actividades realizamos hoy en día con los pacientes? Pues yo creo que una de las intervenciones que realizamos las enfermeras es esto, es que les recomendamos en una consulta programada que acuda, o por lo menos yo lo hago, que acuda con una bolsa donde guardan todo el tipo de medicación que tienen los pacientes. ¿Y qué hacemos con esto? Pues comparar y comprobar con la hoja de medicación actualizada, la hoja de la atención primaria, cuáles son las medicaciones y muchos de los tratamientos farmacológicos que aportan, con el fin de poder ver o poder más o menos identificar aquellos productos o aquellos fármacos que trae y que aporta que no están prescritos o algunos que tienen duplicidad o muchos de ellos que aportan y que pueden producir algún tipo de interacciones o incluso alergias entre ellos. Por lo cual, yo creo que el objetivo prácticamente de realizar este tipo de intervenciones técnicas tiene que ver todo con la reducción en todo lo posible, los errores de medicación e intentar acordar con ellos cambios en los que puedan beneficiar a la hora de reducir en todo lo posible aquellos errores de medicación que pueden estar previstos en este tipo de técnicas. Y con respecto no solamente a la complejidad, sino con la habilidad. Muchas veces damos por hecho de que los pacientes saben de forma innata utilizar estos medicamentos. Yo ahora, trabajando un poco más en el tema de la investigación con el tema de los inhaladores, pues os podéis llegar a… Ustedes pueden imaginar cómo utilizan este tipo de medicaciones y sobre todo la importancia que tiene para que no puedan utilizarlos, pues como el famoso vídeo que aparece en casi todos los sitios. Con respecto a los conductuales, yo creo que es una de las más importantes donde trabajan mucho más los enfermeros es todo lo relacionado con los comportamientos humanos. Eso está clarísimo de que si un paciente, por ejemplo, tiene la sensación de que lo que está tomando necesariamente está convencido de que lo tiene que tomar y, además, si tiene una conducta en la que su participación hace que mejore o empeore en el tratamiento farmacológico, pues yo creo que son intervenciones que pueden mejorar el tema del tratamiento. Y desde un punto de vista enfermero, yo creo que tenemos muchísimas intervenciones realizadas con esto, para realizar con la conducta. Ahí están clasificadas de forma indirecta, como todas las intervenciones de entrevistas motivacionales o demás directas, como por ejemplo puede ser el hecho de la utilización de pictogramas, de fotografías, con apuntados a boli, con las cajas de cada cuando tiene que tomar, etcétera, etcétera. O incluso las aplicaciones técnicas o aplicaciones móviles, como puede ser el RecuerdaMed o el RedFaster, que están orientadas todos, pues a reducir en todo lo posible los errores de medicación, sobre todo por el no uso. Y una de las más recomendables, y yo creo que está muy utilizada, pues es la utilización del sistema de recuerdo, la utilización de los SPD. Hay estudios que dicen que la utilización de este tipo de estudios y la recomendación por parte de las enfermeras a los pacientes que pueden tener un perfil de incumplidor, pues pueden reducir hasta un 10% los errores relacionados con la confusión y con la dosificación. O sea, que yo creo que la recomendación por parte de las enfermeras a nuestros pacientes de utilizar este tipo de productos SPDs, y no solamente esto, sino el manejo de entrenamiento de habilidades para que estos pacientes sepan utilizarlo de una forma mucho más completa y de una forma mucho más sensata, pues podemos estar influyendo de una forma importante en la adherencia terapéutica. Con respecto a todas las intervenciones que tienen que ver con el sistema de salud, yo creo que es muy importante todo lo que hemos dicho anteriormente. Y concretamente, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad que tenemos para intentar establecer algunos tipos de protocolos donde, sobre todo, trabajemos la comunicación y la coordinación entre niveles asistenciales. El año pasado, en el portal de medicamento, hay declarados 541 errores de medicación relacionados con la falta de coordinación o con la conciliación de este tipo de medicación entre niveles asistenciales. Y yo creo que lo de la continuidad de cuidados tras el alta e intentar establecer el sistema sanitario, yo creo que es uno de los mecanismos que nos merece la pena establecer para reducir en todo lo posible estos errores de medicación. Muchas veces, y muchos de los pacientes, cuando acuden a un sistema sanitario a través de urgencias o sufren una hospitalización, pues en muchísimos de los casos se reciben o se les produce un cambio importante en el tratamiento farmacológico. Entonces, al intentar más o menos establecer algún sistema de comunicación que nos pueda permitir ver qué tipo de medicación ha recibido el cambio a través de las urgencias o sistema hospitalario con respecto a la actualidad, yo creo que es importante, sobre todo, para reducir y para, en todo lo posible, todo lo relacionado con la atención al tratamiento. Y para eso, en atención primaria, las enfermeras podemos contar con esto. A través de la historia clínica vamos a poder entrar con los informes externos y vamos a poder ver en un momento mucho más actualizado toda la información relativa a los cambios del medicamento, así como la situación clínica que tienen los pacientes. Y yo creo que esto es muy importante a la hora de establecer algunas intervenciones que pueden facilitar el hecho de la transmisión y la coordinación de este tipo de información, como es el facilitar la cita programada a aquellos pacientes que han recibido la alta y que por su situación clínica o por los cambios de tratamiento pueden ser debidos y que pueden ser beneficiados o incluso realizar algunas llamadas por activas. O sea, el mecanismo que podemos tener de ponernos en contacto a través de una llamada telefónica a los pacientes para asegurarnos con la situación clínica que han tenido actualmente y, sobre todo, para verificar, insisto, a través de una llamada por teléfono si este tipo de pacientes han tenido una dificultad o tienen alguna falta de información o el tipo de medicación prescrito que ha salido del hospital le puede resultar algún tipo de remedicación o algún tipo de esto. O incluso la visita domiciliaria si la necesidad de este tipo del paciente yo creo que así lo suscita. En cuanto a todas las intervenciones relacionadas con la educación pues yo creo que es uno de los grandes bloques donde las enfermeras tenemos muchísimo que decir a la hora de afrontar el tipo, para mejorar el tipo de adherencia con el tratamiento farmacológico en el tipo de pacientes. Yo creo que hay muchísimas herramientas hoy en día y yo creo que todas las enfermeras de atención primaria estamos familiarizados en el uso de este tipo de herramientas el Consejo Breve, la Educación para la Salud Grupal, la Individual. Si, por ejemplo, miramos un poquito más específicamente sobre el Consejo Breve que es la herramienta más básica de la Educación para la Salud yo creo que es una de las cosas que se realiza de forma oportunista y donde podemos modificar el comportamiento de este tipo de pacientes pues con dos propuestas muy importantes. Una de ellas es la propuesta motivadora del cambio a través de la información y aportar hojas de información. ¿Y por qué digo esto de las hojas de información? Porque aunque parezca una peregrullada el poder afrontar o poder ofrecer, difundir o incluso comentar con ellos algún tipo de díptico, algún tipo de folleto que nos pueda más o menos colaborar o coordinar con ellos a la hora de la prescripción yo creo que es muy importante y sobre todo teniendo en cuenta esta gráfica donde deja muy patente de que a las cuatro semanas donde se realiza algún tipo de información o alguna prescripción a este paciente solamente un 5% recuerda lo que ha recibido. Entonces, yo creo que merece la pena ofrecer algún tipo de folleto o algún tipo de información que nos pueda venir muy bien a la hora de apoyar todas las decisiones en cuanto a la prescripción. En nuestro centro y particularmente en mi caso yo lo que hago es que utilizo este folleto que junto con la hoja de medicación actualizada de la historia de atención primaria me sirve muchísimo para ofrecer un tipo de información mucho más duradera de lo que puede ser la prescripción. Este folleto es una recomendación de seguridad generalizable y donde solamente en una hoja yo creo que recoge de una forma muy importante las cosas que debe saber un paciente y la concienciación que debe tener un paciente frente a la toma de la medicación. En ella, como veréis, se les invita a este tipo de pacientes pues a qué es lo que tiene que saber qué es lo que tiene que recordar a la hora de tomar una medicación qué cosas no tiene que hacer para la hora de recordar una medicación y cómo tomarlas y una de las cosas también importantes que tiene es qué tiene que hacer en el caso de que tenga algún fallo que tenga alguna reacción al persa o que se le olvide algún tipo de medicación. Yo creo que es una de las cosas más importantes más utilizadas y a mí me está dando un resultado buenísimo por lo cual yo os recomiendo que lo utilicéis junto con una prescripción. Yo no sé, Jesús, si alguna vez te has encontrado en tu práctica clínica esto. Esto fue una foto de una visita domiciliaria de un paciente donde yo le pedí, por favor, que pusiera encima de una cama toda la medicación que estaba tomando. En una cama de 90 por unos 5 lo llenó prácticamente de medicación. Yo creo que aquí tenemos un problema importante y yo creo que una labor nuestra y de enfermería y en total, pero bueno, del sistema sanitario en total y de las profesiones sanitarios es comprobar el almacenamiento y comprobar qué medicación tiene en casa. No sé si estáis de acuerdo, pero para mí me pareció, y esta imagen me pareció bestial, no hace dos años, o sea que yo creo que, y por eso me pareció importantísimo compartir con ustedes. Pues yo creo que cualquier intervención que tiene que ver con la comprobación de la medicación y de los productos sanitarios que tienen los pacientes en casa, me parece fundamental. Me parece fundamental también el hecho de que una vez realizado, de que realizamos de una forma muy proactiva, de que esa realización de la comprobación se realice en cualquier visita domiciliaria de las miles que realizamos los enfermeros y las profesiones sanitarios en los domicilios de los pacientes. Y no solamente es en quedarnos en la comprobación, sino intentar trabajar con los usuarios, con los pacientes y sobre todo con los cuidadores, cualquier modificación que se pueda realizar para intentar que estas cosas no pasen. No pasen en el sentido de que no solamente pueden estar inducidos a un error de medicación, sino sobre todo el gasto farmacéutico que ello conlleva. Y luego ya por último, todo lo relacionado a que habrá pacientes donde no se necesita una información, sino que necesita una educación un poco más importante. Y para eso yo creo que tenemos muchísimas herramientas, entre ellos la educación para la salud grupal. Como ha dicho Cecilia, yo pertenezco a la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios de la Oeste y analizando un poquito un aumento significativo que habíamos tenido en el año de errores de medicación que tenía que ver relacionados con los principios activos, nos lanzamos a la idea de poder trabajar este tipo de cosas. Es un taller, un taller de comunicación de educación para la salud grupal, donde pudiéramos, a través de una serie de herramientas participativas, hacer partícipe de la importancia que tiene el paciente en la adherencia terapéutica y, sobre todo, dotar de información a los pacientes sobre la medicación. Entonces, nos propusimos hacer este tipo de taller, en las cuales están formados por tres sesiones de educación para la salud, de una terminología muy participativa, donde los docentes íbamos a ser los profesionales sanitarios de los centros de salud en coordinación con los farmacéuticos de atención primaria de las direcciones asistenciales. Entonces, el proyecto tiene tres sesiones, como he dicho, y dotan de aproximadamente unos 90 minutos en cada una de las sesiones y donde están perfectamente estructuradas. Donde, en una primera sesión, donde nos planteamos ver qué conocían los pacientes sobre los medicamentos y, a través de una técnica, como es la expositiva, intentamos más o menos mejorar la información que tenían con ellos y, para intentar disminuir todos los errores de medicación que tenían, les poníamos un ejemplo, ¿no? Les poníamos un ejemplo en el que les hacíamos comprar medicación, entre comillas, donde les decíamos que trajeran todos los cartonajes que teníamos en casa, esos cartonajes de los medicamentos, los poníamos en una mesa y les hacemos compararlo, ¿no? Comprar, no era ni más ni menos, que tenían que identificar en esos tipos de cartonajes cuál es el principio activo que tenía, cuál es la dosis que tenía, qué diferencias podían existir entre un principio activo y una marca comercial y si tenían, por ejemplo, la necesidad de un tipo de conservación como es la utilización de algún tipo de frío. Os podéis imaginar lo bonito que es esto, en 30 minutos, ¿no?, que realizamos este tipo de taller y la cantidad de errores y la cantidad de, sobre todo, de errores de medicación que podíamos ver en ese tipo de momento y con lo fácil que era, pues, intentar poner un poco juicio, ¿no?, en aquel momento. Una segunda sesión, lo que hacíamos es que con toda la información previa que teníamos les hacíamos trabajar y la mejor forma de hacerles trabajar es que ellos gestionaran casos, ¿no?, casos en los que previamente habíamos establecido de cómo podrían gestionar, en su caso, pues, una sobredosis, cómo podrían gestionar, en su caso, pues, una duplicidad de medicamentos y cómo podrían gestionar, en su caso, pues, un paciente que tuviera mala adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? Y luego, por último, la tercera sesión les pedíamos es que con todo lo analizado anteriormente establecieron un plan de actuación donde ellos, analizando cuál es su situación y su individual, pues, pudieran en marcha algunas experiencias que les podían mejorar para ese tipo de tratamientos, ¿no? Y luego, ya por último, para terminar, yo creo que también es la oportunidad que tenemos de trabajar con la sociedad, ¿no?, como lo que he dicho anteriormente, dentro de las intervenciones que tienen que ver con lo del apoyo social. Solamente recalcar la importancia que tiene, yo creo, que la utilización o el trabajo con las asociaciones de pacientes a la hora de trabajar cualquiera y, en concreto, con el tema de adherencia al tratamiento farmacológico. Os pongo un ejemplo. Últimamente, a través de la Asociación de Diabéticos de Falabra, donde yo trabajo, pues, se pusieron en contacto con nosotros, pues, sobre todo, por las dificultades que tenían con la introducción de las nuevas insulinas, ¿no?, de la Taugeo y demás. A nosotros, de los pacientes, estuvimos analizando este tipo de problema y concertamos con ellos la posibilidad de, a través de esta recomendación de seguridad generalizable que habíamos, que estaba recientito, pues, trabajar con ellos todo lo que tiene que ver con el tema de las insulinas, ¿no?, donde, desde un punto de vista donde se trabajaba la conservación, lo más importante que tenían que tener en cuenta con ellos y, a través de una tabla que estuvimos analizando y debatiendo, pues, intentar tranquilizarles sobre el uso de este tipo de insulinas y, sobre todo, cuál es lo más importante que tienen que tener a la hora de trabajar con este tipo de cosas y para mejorar la racionalidad, ¿no?, bueno, y ya como para terminar, con el poco tiempo que me queda, solamente dejar cuatro ideas claves, ¿no?, una de ellas es que yo creo que desarrollar estrategias es muy complejo, ya lo he visto, y que, sobre todo, porque va a depender del tratamiento del paciente de muchísimos factores y de muchísimas causas que lo motivan, de que a la hora de establecer intervenciones no van a existir ninguna que pueda actuar sobre todas ellas, sino que yo creo que tenemos que tener una mente clara y abierta y poder intentar combinarlas en el momento que tengamos ese tipo de oportunidad, ¿no?, de que tampoco la evidencia te dice de que no haya ninguna superior a otra, por lo cual es importante la combinación, de que tenemos que trabajar un poco en el sentido de que este tipo de combinación de estrategias tienen que tener aprendizajes significativos, tienen que estar basados en entrevistas motivacionales y, por supuesto, estar abiertos a la utilización de las nuevas tecnologías, todo lo relacionado con las aplicaciones de salud y las redes sociales. Y, por supuesto, la adherencia no es inherente si no tiene un enfoque multidisciplinar. Y, además, tener en cuenta de que a la hora de establecer algún tipo de intervenciones con ese tipo de pacientes, la participación del paciente, ¿no? Porque, en resumidas cuentas, quien decide o no decide tomarse la medicación es él. Por eso yo creo que no merece la pena trabajar en ese sentido. Y solamente queremos, ¿vale?, decir que necesitamos, el sistema ofrece y queremos una enfermera sensible en este tipo de problema, donde los valores que aportamos a la sociedad es eso, es la implicación, el compromiso y la colaboración en este problema. Muchísimas gracias a todos. Aplausos.